Pues ya estamos, 10 en punto de la noche desde la prestigiosa y afamada cocina del restaurante que indo y... ¡Anuncio Gobis Gaudu! ¿Y eso qué es? Que os anuncio una buena noticia, es cuando hacen al papa, pues te dice, ¡Anuncio Gobis Gaudu! Algo así. Mira, mírala, 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 la que sabe el latín, la que sabe el latín, mírala, a ver, la que sabe el latín. Oye, dilo tú, ahora. Os anuncio una buena noticia, el anuncio Gobis Gaudu y eso, que han abierto en la Codosera, en el pueblo de Badajoz, bueno, tú sabes que hay abierta una... Una pastelería. Una pastelería, ¿sabes cómo se llama? Chanda Vila. La chanda. Tiene un chandal, tiene un chandal, la virgen de Chanda Vila, cuando pasa Portugal a comprar la toallina. Bueno, pero nosotros estamos hablando de la pastelería... De Chanda Vila. De Chanda Vila. De Chanda Vila, que han abierto en el pueblo el Facebook. El Facebook, que tiene página en Facebook, es Pastelería Chanda Vila. Esa se llama en el Facebook. En el Facebook, tú la buscas Pastelería San Gavira y le das al Me Gusta y comparte sus cosas, porque vamos a convertirla en la mejor pastelería... De España. ¿Eh? ¿Qué dices? Vamos a convertirla en la mejor pastelería de España, ¿no? Bueno, pues de España, de España, más bien, acordaros del bigotino. Sí. Acordaros de que en la Codosera, en la provincia de Badajoz, hay un pueblo que tiene una pastelería. Chanda Vila. Chanda Vila, tiene un chandal, tiene un chanda... Oye, pero tú conoces de Chanda Vila, ¿tú conoces otra cosa allí de la visión de Chanda Vila? ¿De la Codosera? ¿Quién? Ah, es la Tojera. Ah, es la Tojera, el restaurante de la Tojera. ¡Gracias! ¡Ay, hola! Hola, Ricardo. A los de los restaurantes de la Tojera. Esto es para habernos matado, que nos encanta ese pueblo. Que creo que vamos a decir este año allí vamos a comprar un decimino de lotería, porque yo creo que va a tocar en el pueblo. ¿Un decimino? ¿Un decimino de lotería? Oye, es que yo no sé cómo ponerme, mira, ahora sí. Hola. Mírala, 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 ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¡Lani, Lani! Cuidado, que ataca, ataca. Bueno, pues ya sabéis. ¿Y la gorra? Pues se está quedando ahí como un correo, la tiene, la gorra. Bueno, pues eso, que han abierto en la Codosera, la pastelería, Chanda Vila y ha abierto el Facebook. Facebook. El Facebook. ¿Tienen también Twitter? Ellos tienen de todo, porque son unos chicos muy modernos que te pierdan. Cuéntame en Instancara. Bueno, ¿dónde está la Codosera? En Pueblo de Badajoz. ¡Badajoz! Tiene un chandal, tiene un chandal. ¡Badajoz! ¡Badajoz! ¡Gracias!